Música 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 No se que onda Pucha Charlie, para que me invitas a andar en moto Oye Apagó solo, se apagó solo A ver Pero esta es mi moto preciosa, que te pasa Que te pasa Pero Pandora, que te pasa Pobrecita Sabes que eres tu, eres gordita No soy yo, soy gordita Demasiado peso Yo ando solo A 10 de Julio vamos a tener que ir 10 de Julio, que pasa ahí 10 de Julio es un lugar donde vamos a poder arreglar la moto Champús que me hayan lucido por favor Pero Charlie, estoy con tacos y todo Si, pero fuiste tu, fuiste tu Música 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 Mi chilena ¿Chilena? Espera Pero a mi se viene Chile Pero se apagó solo Algo pasó ¿No echaste gasolina? No Entonces Bueno, pero venimos para acá Ustedes nos pueden ayudar Miren, miren los calcetines Miren, miren los calcetines ¿Cómo es que es muy mala? No me diga, no me diga eso Yo no, yo no la reviso ¿Entonces no le revisáis el aceite? El aceite ¿Han revisado el aceite o no? No, no, no ¿Han revisado el aceite? Seguro No, no, entonces No, no, otra cosa Oye, es la ropa de Charlie No, no Anda con la ropa aquí Tiene puro problema de la calavera Oye, el problema está en el manurio y el asiento Ahí está el problema 6.000 kilómetros La partida de ella es muy buena Aquí el Charlie, no sé si estará partiendo bien o estará partiendo mal ¿Carmen dónde quedaste? La calle de Carmen, no me entiendes ¿Es una compañera tuya? Es una compañera tuya ¿Qué es lo que usted hace? Reglamos chapas ¡Reglamos chapas! No me entienden Los chilenos no me entienden La firma, la remaramos Si hay un resorte quebrado, no la corta Yo soy gringo, yo soy de Inglaterra Mira ¿Qué se hace acá? Pero si los chilenos son descendientes de Inglaterra ¿A dónde? Son iguales ¿Eso es muy? Y yo ando buscando un pololo ¿Buscando un pololo? Yo lo arreglo ¿Y por qué no me preguntaste esa yo? ¿Quién me puede reparar? ¿Todo lo que quiera? Porque nadie, ahí como está, está perfecto ¿Crees que la abriamos en aceite? Sí ¡Sí! ¡Ya se me! ¡Oh! ¡Oh! La señora me está pidiendo algo para comer Hay un choribán con salsa verde Me dice que quiere choripán 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 en los canizas Choripán Salsita verde o pan ¿Qué? Salsa verde Salsa gris Póngale, 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 póngale Póngale, póngale, póngale ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Todo el mundo! ¡Charlie! ¡Ya, ya! ¡Muchas gracias! ¡Vamos caminando! ¡No, no, no, no! ¡Tenís que probarlo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Están buscando líder Yo ya no puedo más ¿Y dónde queda? Líder 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 ¿Listo para bigoto? Sí, sí ¿Para allá? ¿Cómo se llama esta comida? Acticocho ¿Acticocho? Acticocho ¿Qué? Acti... Acticocho Actocha Y llega la tele y después salimos la tele y dicen que... ¡Amón, te la viste! ¡No, señor! ¡Amón, te la viste! Muchas gracias por tu trabajo Un placer conocerte Nos vemos en la vuelta ¡Yay! ¡Por fin! ¡Vamos, acá en serie ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, acá en serie! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye! Lucía ¿Qué pasó? ¿Es broma? ¿Pero Luc... ¿Qué pasó? No puedo creerlo ¡Pero hombre! ¡No hicieron su trabajo! Me engañaron de nuevo ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasó con mi preciosa? ¡Mira! Me encanta Chile Ahí pasaba Charlie Vick en 10 de julio. Me encanta Chile, ¿ah? Siempre termina con eso. Me encanta Chile. Me encanta. Un aplauso para Charlie Vick que estuvo en 10 de julio. Pronto se vienen más aventuras de este inglés.